Hay que volver a grabar Núñez Oye, babillo Vámonos, baila artista Baila artista Bueno, esta canción muy especialmente para Cata y para Aleja para ¿Quién más? Para Nayi, que está por allá para mi compadre Cami Helmi, con todo mi corazón, con todo mi cariño, dice así He decidido darle un vuelco a mi destino, dejar a un lado los temores y desdenes y al fin te voy a hablar Escucha por favor que es tanto lo que quiero decirte Desde hace un tiempo pido a Dios en cada noche tenerte frente a mí Hay poder decirte que hasta tu sonrisa me mueve todo y me ha quitado el sueño que me ha dolido amarte siempre en esta soledad que me ha dolido verte en otros brazos jugando a ser feliz Hay que tengo un mar de sueños para realizarlo contigo que todo lo que quiero solo tú lo tienes hay que solo con un beso que tú quieras darme me muero perdón si mal me expreso pero aquí me tienes hay aquí me tienes que soy el hombre de tu vida incluso antes de conocerte que tú eres la mujer que Dios mandó para iluminar mi vida hay que así con esas ganas y con locura nadie va a quererte tan solo ven conmigo tengo toda mi alma como vida hay que así con esas ganas y con locura nadie va a quererte tan solo ven conmigo tengo toda mi alma como vida yo se leächst tan solo ven conmigo